Todo el mundo sabe de qué se trata la metamorfosis de Kafka, este hombre llamado Gregorio Sansa se levanta una mañana convertido en un bicho. Pero, ¿qué hay detrás de este sencillo pero extraordinario acontecimiento? Eso y mucho más lo vamos a ver en esta reseña. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá con una nueva reseña del Estante Literario. Quiero empezar este video por saludar a los ahora más de mil suscriptores del Estante Literario. Si eres nuevo en el canal y este es el primer video que ves, múntate al Estante Literario con el resto de los suscriptores y disfruta del contenido de la literatura que hay en el canal. Esta es como la segunda o tercera vez que me leo esta obra, La Metamorfosis de Franz Kafka y en esta ocasión me la leí con un motivo especial porque hace dos meses me iba para Praga, hace un mes estaba allá y pensé en todos estos viajes y ciudades que visité en reseñar obras de autores de esas ciudades así que cuando me fui a Praga pensé, ¿cundera o Kafka? y decidí por Kafka y La Metamorfosis porque es un libro pequeño, sustancial así que si quieren ver la reseña y mis comentarios mientras ando por Praga pueden verlo en este video. Ahora sí, entrando en materia, La Metamorfosis, como todo el mundo sabe, trata sobre este hombre llamado Gregorio de Sansa que se levanta una mañana convertido en un enorme insecto. Mientras Gregorio empieza a descubrir su cuerpo, ahí moviendo sus paticas en la cama, boca abajo y empieza a descubrir su realidad de insecto en su familia empiezan a llamarlo a la puerta porque él no ha ido a trabajar y él mismo se preocupa también porque lo está cogiendo el día para ir a trabajar y su familia también está preocupada por ello porque dependen enteramente de él económicamente. Así pues, pasados unos minutos de Gregorio lidiando con su cuerpo de bicho llega el mismísimo jefe de él a su casa a buscarlo, iracundo y se encuentran cuando le oraron a la puerta que está convertido en un gigantesco y monstruoso bicho. Así pues, se pasan los días de zozobra en su familia porque ya no tienen con qué sobrevivir. Gregorio era el sustento de su familia, de su hermana Greta y de sus padres así que empiezan a gastarse sus ahorros y a ver cómo sobreviven hasta el punto en que su padre tiene que volver a trabajar después de que aparentemente estaba súper inhábil para hacerlo y empiezan a buscar maneras de conseguir dinero. Mientras todo esto ocurre, Gregorio está en su habitación convirtiéndose cada vez más en este bicho que trepa por las paredes que ya no le gusta la comida normal sino que le gusta la comida podrida y empiezan también unas reflexiones muy interesantes con respecto a esta distancia de enajenación que se da con el Gregorio bicho y su familia y todo lo que psicológicamente para él y para su familia significa esta transformación. Así pasan los meses, van extrañándose, distanciándose mucho más el bicho Samsa y su familia hasta el punto en que su familia empieza a pensar que ya Gregorio es un estorbo y que no saben qué hacer con él y no les voy a contar el final de la historia pero sí les voy a decir que es muy interesante, es muy kafkiano y en una carta de Kafka a un amigo suyo le dijo que no había estado del todo satisfecho con su final porque lo había tenido que terminar ahí de una a la carrera porque tenía que irse con un viaje de negocios pero a mí me parece que el final es con la metamorfosis Kafka nos trae esta novela sí señores, novela un término que surgió en el renacimiento en Italia y en Francia y se refería a estas novelas o esas narraciones más largas que un cuento pero más cortas que una novela que presentaban una temática y un problema específico y los personajes y el espacio eran limitados en español le llamamos a estas narraciones las novelas cortas y la metamorfosis es un claro ejemplo de esto al mostrarnos pocos personajes a Samsa, a su hermana, a sus padres y a los inquilinos y a algunos otros personajes secundarios que salen y el ambiente único de la casa de los Samsa en una aparentemente sencilla situación un hombre se levanta convertido en un bicho pero a partir de este evento y el tratamiento que le da Kafka a la historia se desenvuelve toda la temática la metamorfosis además nos trae uno de los comienzos magnánimos más recordados de la literatura con este que es cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto este inicio tan sencillo pero horribilante y misterioso abre la puerta para una historia surreal y grotesca que esconde muchísimo más de lo aparentemente sencilla que parece y es que en este inicio está la clave de la novela porque como vemos Kafka no se preocupa por mostrarnos todo lo que hay detrás de la transformación y nos dice como las manos se fueron convirtiendo en patas ni nos dice la pócima que se tomó Kafka para hacerlo ni el laboratorio ultra secreto que lo creó nada, simplemente aquí nos encontramos con un hombre convertido en un bicho y ya, nunca conocemos a Gregorio como humano y es que al Kafka presentarnos a nuestro héroe así convertido en bicho nos permite una enajenación del personaje y nos permite comprender una sencilla pero monstruosa realidad la metamorfosis nos muestra además un ejemplo claro de la narrativa moderna al mostrarnos un personaje que a lo largo de una historia se transforma cambia no solo física sino psíquicamente y es que la transformación, la metamorfosis no solo se da en Samsa sino también se da en toda la familia Samsa hay un asunto supremamente interesante en la metamorfosis y es el asunto del trabajo al principio vemos que Gregorio Samsa está súper preocupado porque no puede ir a trabajar porque va a venir su jefe y lo va a regañar entonces él está estresado y hace unos comentarios súper interesantes de cómo a él lo aterra ir a trabajar y además después vemos en el transcurso de la novela como decía ahorita que aparentemente la familia de Samsa no podía mantenerse por sí misma pero a medida en que va pasando el tiempo y ya Gregorio Samsa está convertido en un bicho tiene que buscar la forma de trabajar y empiezan a trabajar así que en su estado bichico Gregorio Samsa empieza a reflexionar por qué su familia era tan mantenida cuando él estaba bien trabajando y esto me hizo recordar este asunto del trabajo y el estrés que le generaba a Gregorio una parte de Carta del Padre de Franz Kafka una carta que le escribe Kafka a su padre Hernán Kafka de la que hice una reseña por acá súper buena y nos dice una pista extremadamente buena sobre la novela porque en Carta del Padre Kafka acepta y dice que la obra de toda su obra novelística y literaria había sido totalmente inspirada por la figura de su padre y los miedos que le tenía a él así pues aquí hay dos pasajes esenciales que muestran la conexión entre la vida de Kafka y Carta del Padre o tu frase constante acerca de un empleado enfermo del pulmón que reviente ese perro enfermo a los empleados los llamabas enemigos pagados y lo eran pero antes de que lo fueran tú me parecías haber sido su enemigo pagador ¿por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente las más trágicas sospechas? es que los empleados todos en general y cada uno en particular no eran sino unos pillos y todo este escenario toda esta situación nos lleva al tema digamos más fundamental o más analizado a esta hora y es la deshumanización del hombre que no es más que la problemática del hombre en una sociedad capitalista en la que el sujeto es un agente productor y consumidor de bienes donde su voz y razón es aplacada por la velocidad y el ajetreo del trabajo y la ciudad donde responde a instintos y es laborioso tal como un bicho en conclusión señores la metamorfosis es una obra imprescindible de la literatura por varias cosas primero porque es corta es fácil de leer es una historia muy entretenida y nos invita a una reflexión muy profunda e interesante sobre nuestra condición y nuestro papel en la sociedad moderna yo sé que probablemente muchos de ustedes ya la leyeron o conocen mucho esta obra porque es de esas que le ponen a leer a uno en el colegio y lo obligan a leer y uno está ahí con ganas de ir a jugar y lo ponen a leer esta novela de alguien que se convirtió en un bicho pero yo me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio que me ponían a leer obras que yo terminaba en el rincón del vago haciendo la tarea desde ahí buscando el resumen así que yo sé que ustedes también lo hicieron cuéntenme en los comentarios qué obra de esas clásicas que les ponían a leer en el colegio nunca se leyeron ni se buscaban el resumen en el rincón del vago o se vinieron a YouTube a buscar un poco de qué les decían otras personas de esta obra los leo en los comentarios que son siempre maravillosas esas historias y me recuerdan a las historias de las que hablé en el primer video del canal de trampas en la escuela bueno, eso es todo lectores si les gustó el video denle un gran me gusta y compartanselo a sus compañeros de clase que tienen que hacer una tarea sobre la metamorfosis y les gustó mucho este video o compártanlo a alguien que les interese este contenido recuerden que el estante literario no solamente es un canal de YouTube sino que también es muchas cosas más es un perfil de Facebook donde comparto las reseñas y otros artículos sobre literatura es también el Twitter donde comparto aparte de los libros que estoy leyendo en Goodreads donde hago las reseñas también y donde pueden saber los libros que me voy a leer también es un Instagram que está nuevecito del canal donde comparto fotos de libros citas de libros y es un lugar maravilloso para compartir contenido literario y por último y mi joyita apreciada que más quiero es la página oficial el blog del estante literario donde están todas las reseñas completísimas mucho más profundas y muchísimos otros materiales externos que les pueden enriquecer la lectura de las obras recuerden también ver el video donde estoy en Praga hablando de la metamorfosis es un poco también de lo que hablé aquí otros detalles lo voy a poner ahí al final para que un solo clic se transporte a Praga de Kafka ahora sí, eso es todo nos vemos en el próximo video buena lectura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!